Continuamos con ustedes después del corte y bueno pues en esta tarde les quiero platicar acerca del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo, CECITE, que invita a todos los alumnos que cursan el tercer año de secundaria a continuar sus estudios de Educación Media Superior en el plantel Atotonilco de Tula. Para hablarnos más sobre este tema se encuentra con nosotros Anel Mendoza Mota, responsable de vinculación del CECITE plantel Atotonilco de Tula. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Magda, buenas tardes. Bien, muchas gracias. Pues con el gusto de saludarlos también se encuentra con nosotros la alumna Adriana Guadalupe Méndez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, igualmente. Bueno pues primero y antes que nada dinos, ¿qué es el CECITE? Bueno Magda, muchísimas gracias por el espacio y por podernos dirigir a todo tu público. Bueno pues el CECITE, plantel Atotonilco de Tula, es el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo. Somos el plantel número 40 en el Estado, es un colegio que es una institución pública con presencia a nivel nacional y aquí en el Estado de Hidalgo pues ya con 40 planteles. En Atotonilco, como lo acabas de decir, el CECITE es de reciente creación. ¿Cómo y cuándo surge? Bueno pues CECITE, plantel Atotonilco, abre sus puertas en agosto del año pasado del 2015. Estamos ahorita atendiendo a nuestra primera generación en su segundo semestre ya en sus módulos profesionales. ¿Cuál es la oferta educativa que nos ofrece CECITE? CECITE ofrece a los chicos que terminan su educación secundaria, pues poder continuar con su educación media superior en una modalidad bivalente, es decir, además de que les ofrecemos poder cursar su bachillerato, también nuestros chicos cursan una educación técnica. Ellos al egresar obtienen su certificado de bachillerato y su cédula y su título profesional como técnicos. El plantel Atotonilco de Tula oferta dos formaciones profesionales, que es fuentes alternas de energía, va enfocado todo lo que es relacionado a las ciencias exactas, a todo el perfil matemático. Y la segunda es asistente en control y dirección de pequeñas y medianas empresas, asistente en pymes y va relacionado a todos los que es perfil administrativo y todo desde cómo llevar una pequeña o mediana empresa hasta igualmente los chicos cómo pueden ellos implementar sus propios negocios. Muy bien, ¿quiénes integran esta institución? Pues ahorita te comento, llegamos a 20 personas en el personal, ya está nuestra directora, la maestra Indira Castillo, y pues ya tenemos en la planilla docente y administrativa, estamos atendiendo, como te comento, ya nuestra primera generación, a más de 70 alumnos que están ya cursando estas dos formaciones profesionales. Muy bien, ¿cómo se puede ingresar al CECIT, plantel Atotonilco de Tula? Bueno, pues compartirle esta información, estamos ahorita ya con nuestras inscripciones abiertas para recibir a nuestra segunda generación, esto es a través de la página oficial del CECIT que es www.cesit.edu.mx y a partir, ya están abiertos los periodos y es hasta el 20 de mayo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues coméntanos un poquito acerca de tu experiencia en esta institución. Bueno, pues hasta ahora la experiencia que he tenido ha sido muy agradable porque la convivencia es muy sana, los maestros son excelentes, cualquier duda que tengas te la aclaran, o sea, no hay ninguna contra sobre lo que te quieran enseñar, te lo enseñan muy bien, todos los maestros te atienden, tanto en lo personal como en la carrera son muy buenos. ¿En qué semestre estás? En el segundo. ¿Y qué estás estudiando? Asistente en control y dirección de pymes. Muy bien, ¿y ya tienes más o menos visualizado qué es lo que vas a estudiar a nivel universitario? Más o menos, bueno, tengo dos carreras, quisiera seguir estudiando gastronomía, pero, o sea, como vamos aquí ya me está interesando más esta. Muy bien, pues yo creo que esa es la idea, ¿no? Que ya desde el segundo semestre de preparatoria, ¿cuarto semestre, tercer semestre? Segundo. Segundo semestre de preparatoria, bueno, pues ya estén más o menos ubicándose hacia dónde se van inclinando su vocación, ¿no? Claro que sí, y como lo comenta Adriana, bueno, pues tratamos de tener un contacto muy personal, muy directo con los alumnos, estar al pendiente de las situaciones. Comentarte también que además de todos los beneficios que puede ofrecer académicamente la escuela, procuramos una educación integral, es decir, los chicos pues también tienen una formación en deportes, en cultura. El plantel les ofrece esa posibilidad de concursar sus habilidades, tanto científicas y tecnológicas, ellos van desarrollando un proyecto a lo largo de su semestre, de los semestres, y tanto también culturales y científicas, culturales y deportivas. Entonces, pueden ellos concursar en etapas, tanto estatales como nacionales e incluso internacionales de otros planteles hermanos, pues hemos tenido compañeros que han ido a concursar a diferentes países, tanto de América como de Europa, y esa es la ventaja. Ahora, resaltar que también, bueno, pues nosotros tenemos un plantel hermano en Tetepango, pero ahora estamos aquí en Atotonilco, decirles a todos nuestros vecinos y también vecinos de otros municipios, pues que tenemos estas dos nuevas ofertas educativas. Estas ofertas educativas se abrieron conforme a estudios de factibilidad, es decir, en esos estudios se mide que nuestros chicos puedan tener las mayores posibilidades tanto de empleo como de poder seguir sus estudios a nivel profesional en universidades cercanas. Ahora, eso es una ventaja muy importante, ¿no? Sabemos que la situación económica también de los papás o la seguridad de los chicos, pues para que ellos viajen, son, pues ya son situaciones más complejas. Ahora, con este plantel aquí en Atotonilco, pues ofrecerles esta educación pública de calidad, con más fácil acceso, tanto económico como de tiempo de traslado. ¿Algún teléfono en donde nosotros nos podemos comunicar y en dónde están ubicados? Claro que sí, nuestras instalaciones están aquí en la cabecera municipal de Atotonilco, en la calle 16 de Enero, a un costado del Auditorio Municipal. En nuestras redes sociales también pueden solicitarnos o revisar todas nuestras actividades. El Facebook es CECIT Hidalgo Atotonilco de Tula y también el teléfono es 01778-735-0054. Y repartirte, pues que nuestro proceso de inscripciones está abierto en la página oficial hasta el 20 de mayo. Pues muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros en contacto en esto que es retrovisor. Nosotros nos despedimos nuevamente. Muchísimas gracias a CECIT en el plantel Atotonilco de Tula. Ahí tienen toda la información para que ustedes, bueno, pues estén muy pendientes de lo que sucede en esta institución. Y por supuesto que vamos nosotros también a estarlo a través de nuestras emisiones televisivas. Muchísimas gracias nuevamente.